Día de ceremonia solemne en Washington. Con este juramento, Barack Obama se convirtió este domingo por segunda vez en presidente de Estados Unidos. La ceremonia en la Casa Blanca fue íntima. El lunes, el demócrata repetirá su toma de posesión ante el Congreso y pronunciará su discurso inaugural ante miles de personas. Barack Obama es el presidente número 44 de la historia de Estados Unidos y el primer negro a acceder a la jefatura de Estado.